Tu piensas que yo soy una paloma, dichosa de picar entre tus manos, el pan que tomas cuando se te antoja, y a veces se te antoja de año en año. Tu piensas que soy feliz contra su nada, y estás equivocado por completo, me tienes que atender como Dios muerta, y aún hay mucha mujer en este cuerpo, y yo no soy una paloma que yo soy. Tu piensas que soy feliz contra su nada, y estás equivocado por completo, tu piensas que soy feliz contra su nada, y estás equivocado por completo, me tienes que atender como Dios muerta, y aún hay mucha mujer en este cuerpo, más confundido amor de parte a parte, contando tus caricias cosa a cosa, quizás este mi amor te viene grande, y encima con ahí tú lo escuchas, tu piensas que soy feliz contra su nada, y estás equivocado por completo, tu piensas que soy feliz contra su nada, y estás equivocado por completo, tu piensas que soy feliz contra su nada, y estás equivocado por completo, ¡Buenas noches, Córdoba!